¡Suscríbete! En lo que le llamamos estas tallas regulares. Recuerde que realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. Puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp al número que ve en pantalla. Estamos para servirle en nuestras diversas plataformas como WhatsApp, Facebook o YouTube. Si usted necesita más información de alguno de nuestros productos, no dude en contactarnos. Esta es la playera para caballero manga corta con 50 piezas. La puede encontrar aquí en Novotex. Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el 915-316-0781.